Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a Misterios y Nueva Conciencia. El día de hoy un interesante tema, nuestro yo superior. Este vendría siendo como nuestra alma o nuestro yo espiritual, en el cual, bueno, se encuentra en lugares superiores de conciencia. Hoy vamos a tratar nueve cosas que no sabías acerca de nuestro yo superior, cosas bastante buenas e interesantes. Entonces, quédate el día de hoy en los siguientes minutos porque vamos a comenzar. Número 1. El cerebro funciona como una estación emisora y receptora. Este transmite mensajes a nuestro yo superior y a su vez recibe mensajes del yo superior. Para continuar con nuestra misión en la vida, estos mensajes se transmiten por la cuerda de plata, un cordón energético que conecta con tu yo superior a el cuerpo astral y físico. Esta cuerda vibra a velocidades realmente sorprendentes, y por medio de ella se transmite la información de nuestro cuerpo hacia este ente más espiritual y viceversa. Número 2. Un superyo durante toda su vida puede reencarnar entre 2.000 o 3.000 veces. Ciertamente, muchos de ellos lo logran antes de esto, y algunos otros requieren de un poco más de tiempo para alcanzar todo lo aprendible aquí en el mundo físico. Una vez que ya no hay nada que aprender, estos pasan a planos superiores de existencia, donde continúa su camino evolutivo. Número 3. Se dice que el yo superior podría albergar hasta nueve cuerpos al mismo tiempo. Dicho de otra forma, en este momento podrían estar viviendo nueve partes de tu superyo en diferentes partes del mundo y con diferentes condiciones. Esto sucede cuando el yo superior quiere acelerar su crecimiento en experiencias, y sucede en etapas de la Tierra como la que vivimos ahora. Por eso se dice que hay un montón de almas en este momento, en espera de reencarnar en un cuerpo físico con las condiciones necesarias para su propia evolución. Número 4. Las drogas en general, al igual que el alcohol en exceso, alteran las vibraciones del individuo, de tal forma que la persona se ve lanzada muchas veces al plano astral de una manera vívida. Pero como hemos dicho antes, no es recomendable usar drogas para realizar un viaje astral, porque estas nos expulsan violentamente fuera de nuestro cuerpo, y esto es sumamente perjudicial para nuestro yo superior. Además de que a la larga estropeará nuestro cuerpo físico y la percepción de las cosas. La forma de captar los mensajes de nuestro yo superior será escasa. De ahí cuando decimos que un drogadicto que tiene mucho tiempo drogándose ya no está a acuerdo, ha perdido conexión espiritual, su cuerpo y su mente ya no tienen condiciones para hacerlo, o muy pocas. Número 5. Nuestro yo superior en relación a nuestro cuerpo físico sería parecido básicamente como un carro a control remoto, y quien lo controla es nuestro super yo. Las instrucciones que recibe el carrito son pensamientos guía de quien lleva el control. Así nosotros reaccionamos a los pensamientos y propósitos de nuestro super yo, que somos nosotros mismos pero a una conciencia más elevada. Todo cuanto experimentamos, todo cuanto pensamos o escuchamos, sube para ser almacenado en la memoria del yo superior. Número 6. Todos los grandes creadores, pintores e inventores, músicos, toda clase de personas que trascendieron en la historia por motivo de grandes obras, tienen una conexión más directa con su yo superior. Aprendieron de alguna forma a recibir estos mensajes del yo superior, y las manifestaron en esto que hicieron que les dejó marcado en la historia hasta la fecha actual, mostrando así muchas de las capacidades humanas que podríamos lograr todos, si nos acercamos más a nuestro yo superior. Esto por medio de la conexión con nosotros mismos como la meditación. Número 7. Una de las cosas que más estorban a nuestro super yo es el miedo. Esto impide o retrasa, mejor dicho, el propósito, ya que desvía la atención de nosotros a nuestra misión. Pero también nuestro yo superior sabe que sin el miedo no podría llevarse a cabo el aprendizaje. Entonces el miedo es uno de los enemigos a vencer de nuestro yo superior. Número 8. Aquí un tip. Cuando tengamos algún problema, este no debemos pasarlo por alto, sino todo lo contrario, enfrentarlo y conocerlo hasta el mayor detalle posible. Algunas personas prefieren darle la vuelta o ponerlo en espera, o a veces incluso mentir para desviar este problema de nosotros. Pero cuando lo analizamos de raíz y obtenemos todo de él, vemos que nos asusta de él. Entonces, pasamos a dormir tratando de conectar con nuestro yo superior, pidiéndole una solución a este problema. Muy comúnmente, el yo superior contesta por la noche y llega una idea con una solución quedando grabado en tu mente consciente. Al siguiente día, te despertarás con la solución y te sentirás más cómodo y alegre con este problema que parecía desafiante. Ya que tu yo superior por medio del sueño ha puesto la solución. Por último, Número 9. ¿Sabías que las personas que están más desconectadas de su yo superior son aquellas a las que les enseñaron a siempre estar ocupados? Sin pensar, sin dormir, sin preguntarse nada, solo mantenerse ocupado, en movimiento, distraído. A todas aquellas personas que les enseñaron a estar en movimiento, nunca estar quieto. De hecho, las personas que no pueden estar solos o que le tienen miedo a la soledad son personas más desconectadas de su yo superior. Es importante aprender a estar solos consigo mismo. Esto dará una mejor conexión. Sin embargo, nunca puedes estar desconectado del todo. Si aprendemos a conectar con nuestro yo superior, realmente podríamos hacer cosas fantásticas. Podríamos llevar nuestra vida más armoniosa. Podríamos enfrentar nuestros problemas de una manera más rápida y así a la vez ir evolucionando de una manera más acelerada. Es por eso que es importante mantener nuestra conexión con nuestro yo superior. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por medio de una introspección. o por medio de meditaciones, podemos llegar a conectar con este yo superior, dejando el miedo a un lado, como ya lo hemos dicho, y más bien poniendo nuestro yo, nuestro ser, frente a todas aquellas situaciones que parezcan complicadas. Así, nuestro yo superior se va a manifestar de una manera más rápida y más pura. Espero que te haya gustado el video. Déjame tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de este tema del yo superior? Y bueno, como ya les publiqué, les hice una publicación, próximamente vamos a estar haciendo las meditaciones guiadas que tanto me habían pedido para ir reparando cada uno de nuestros chakras. van a ser siete meditaciones. Una con respecto a cada chakra, así que no te la pierdas. Probablemente esté saliendo la siguiente semana. Voy a hacer todo lo posible para que salga este fin de semana, posiblemente el sábado o el domingo. Si no, la siguiente semana seguramente ahí van a estar ya publicándose todas las meditaciones guiadas para tus siete chakras. Y bueno, pues nos vemos pronto. Un abrazo para todos de parte mía. Un abrazo para todos de parte mía.